Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y la Policía Nacional en Arauca capturó a dos personas en el sector de Caño Jesús con un arma de fuego con sus respectivas municiones. Los delincuentes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. La Policía Nacional en las últimas horas logró la captura de dos personas por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego en el municipio de Arauca. El operativo se realizó en el sector de Caño Jesús de la capital araucana, donde se capturó a dos personas con un arma de fuego con sus respectivos proveedores y municiones. Según el comandante del Departamento de Policía de Arauca, estos resultados es en el marco el que la hace la paga, que es con el fin de contrarrestar los delitos que más afecta la seguridad ciudadana. Según el oficial, los capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes en el municipio de Arauca. Dentro del marco del plan choque que ha dispuesto el gobierno nacional, el que la hace la paga, seguridad con legalidad, se han adelantado algunos operativos aquí en el municipio de Arauca, esta vez en el sector de Caño Jesús, donde se logra la captura de dos individuos que portaban armas de fuego sin la debida documentación, parecer ilegales, y pues son dejados por cuenta de autoridad judicial. El día de hoy, de este año, llevamos 37 capturas por porte ilegal y bueno, esto contribuye a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia aquí en el municipio de Arauca.